Todos sabemos que las disposiciones constitucionales establecen un procedimiento que pasa por instalar una comisión de postulación integrada por diversas instancias del mundo académico y gremial, pero profesionales del derecho en su totalidad. Creo que tanto para el caso del fiscal como la Corte Suprema y otras entidades, tenemos de frente una reflexión. Las disposiciones constitucionales tenían como sentido profundo alejar de estas decisiones de designación al mundo político, al gobierno de turno y realmente se confiaba plenamente en que la academia se iba a empeñar en la designación de sus mejores personas para las postulaciones y me parece que al inicio así fue. Con el tiempo lo que ha pasado es que ha habido una profunda politización del gremio, de los colegios, incluso las decanaturas y las universidades. Pero ahí es donde debemos plantearnos una posterior reflexión, cómo llegar a un entendido de si se necesita reforma constitucional, a qué esquema nos trasladaríamos o si hay posibilidades de realmente acompañar más este tema de los procesos profesionales gremiales. Y termino con una noticia de prensa. Los universitarios de nueve universidades públicas y privadas de Guatemala se plantearon tener un conversatorio con sus decanos sobre estos temas, que se comprometieran públicamente con ellos sobre el perfil, sobre las decisiones que iban a tomar. Tristemente los nueve decanos declinaron. Yo creo que la sociedad civil debe tomar nota de esto y no debemos pasarlo por alto por mucho que sean personas a las que respetemos, a las que les conocemos su trayectoria académica. Me parece que eso le mandó a la juventud universitaria que se empeñó en esta solicitud un mensaje muy equivocado en el cual la sociedad civil de más experiencia debe tratar de que esto no quede en un incidente, sino en una reflexión que lleve a un comportamiento diferente. También está el tema de que estamos esperando que la Comisión de Postulación logre integrar una nómina de seis profesionales que irán a la Presidencia de la República para que ahí se haga la designación del fiscal y los cinco restantes irán al Congreso de la República para que tres sean electos por ellos para integrar el Consejo del Ministerio Público. Esta es una instancia que se conoce poco, que ha tenido altibajos en su desempeño y que se complementa esta designación de tres miembros por parte del Congreso con tres designados por los fiscales. Hablábamos hoy en la mañana con algunos delegados al Foro Guatemala que lo ideal sería para fortalecer la función del fiscal que realmente estos profesionales, estas personas fueran las más idóneas para que realmente en ese difícil desempeño del fiscal pudiera tener el apoyo y el acompañamiento, el consejo, la asesoría de gente que estas funciones las llenara a cabalidad. Hay quienes piensan y han externado en medios de prensa que esta instancia es inconstitucional. Yo sin ser abogada lo que me pregunto es que veo, el ICCS tiene, es autónomo pero tiene un consejo directivo, la universidad es autónoma pero tiene un consejo superior universitario. Yo creo que aquí lo importante es no ver un fiscal solo aislado sobre el cual en su persona recaigan las altas responsabilidades a las cuales Marco Antonio Canteo con tanta propiedad ha hecho referencia. También que en la Guatemala de hoy la designación del fiscal pues tiene una relevancia inédita en nuestra historia reciente. No debemos olvidar que por muchos años de gobiernos autoritarias, la mayoría de la ciudadanía en general nunca tuvo al Ministerio Público como una institución de referencia ni mucho menos acudía a pedir su apoyo en investigaciones y denuncias. Entonces tenemos que ver que con el paso del tiempo la institución se ha hecho visible, ha cumplido parcialmente sus funciones pero hay crecientemente una sociedad que se interesa en este proceso de designación. Hacer que la misma cuente, como ya se dijo, con 2.300 fiscales eficientes y probos. Esto pues se dice fácil, pero significa procesos que se van a enfrentar a largos años de implicación, de compra de voluntades, de falta de mecanismos de auditoría interna. De esta manera no estoy generalizando ni pienso hacerlo, sino al contrario, reconocer con satisfacción que al mismo tiempo el Ministerio Público cuenta con colaboradores eficientes, comprometidos con la justicia, bien calificados, pero separar unos de otros es el tema. Asimismo, el tema de la independencia y la reconocida honorabilidad son dos elementos que surgen continuamente de las aspiraciones que se tienen para integrar el perfil de quien sea designado para esas responsabilidades. La llamada reconocida honorabilidad porque ante todo debe ser una amplia percepción de esa condición. Algo como que no hay que deliberar mucho para aceptar que el azúcar es dulce. Así debería ser como el tema de la persona es de reconocida honorabilidad o que el lago de Atitlán está en grave peligro. No hacer alrededor de esto una medición y que vamos a ponderar y que vale tres puntos. Es percepción basada en hechos. El tema de la independencia pues tiene matices más complicados. Primero, porque hablo de independencia plena, no solamente de los niveles superiores del poder, sino independientemente de su gremio, que sea independiente de medios de comunicación, del propio presidente que lo nombra por procedimiento e incluso de algunas de nuestras organizaciones de la sociedad civil, que no vamos a pensar que porque lo acompañamos, lo nominamos, ya eso nos da derecho a picaporte de por qué no hizo lo que yo le sugerí. Esa es una autocrítica. Es lo que yo pienso que tendría que ser. También lo hablábamos y me anticipo a una pregunta al señor fiscal en términos de aquí se ha hecho mucha discusión acerca de visitas del fiscal al presidente. Pero yo pienso que en relación a la reconocida honorabilidad debería de ser algo que lo pueda hacer con amplitud y preguntarle cómo ocurre esto en Costa Rica, si es que ocurre, porque es uno de los temas que tiene que ver con el tema de la independencia. Y que alguien me decía, es que realmente casi como que estamos garantizando que todo fiscal puede incluso poner juicios al presidente que le antecedió, pero no al que lo nombró. Entonces como que tendríamos que lograr que esa persona, pues claro que no es que se va a comprometer, que va a enjuiciar al actual presidente, sino que si da el caso, no le va a temblar la mano para hacerlo. Pues yo sin caer en la ingenuidad, espero que muchas personas e instituciones tengamos la perseverancia de seguir de cerca el proceso, de pronunciarnos con determinación, pero con hechos documentados, si es que tenemos alguna duda, y que también apoyemos a la persona que sea designada si efectivamente llena las calidades, pues sus retos son imposibles de asumir en solitario, pero repito, con independencia, que será la mejor manera de merecer y ganarse nuestro respeto y nuestro reconocimiento. En todo caso, el fiscal, como ya se dijo, lo que encarna es la figura más visible del compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad y por la justicia. Un tema que está tan vigente en Guatemala, pero que debemos pensar que la designación que se haga finalmente nos dé señales en el lado positivo y que comprometa mucho más a nuestra presencia. Termino diciendo que efectivamente la sociedad civil se expresa de diferentes maneras, pero que hay que hacer más presencia en las sesiones de las comisiones de postulación. Hay personas que están allí siguiendo día a día, hora a hora, el procedimiento, pero no se vale que la sociedad civil lo siga por televisión o por Twitter, ¿verdad? Así que yo creo que realmente tenemos que hacer valer esa manifiesta intención de acompañar la lucha contra la impunidad. La designación del fiscal es determinante. Muchas gracias.